Invitando a todo mundo a que venga y se pase por este muro, está localizado en el barrio Marandú por la 111 y pues saludos a Class Records que vino a hacer el acompañamiento, el aguante un rato, buena energía Salimos a pintar básicamente porque nos gustó, nos duramos tres años pintando Recomendable un bloque por la Mutis, ahí por la Mutis hay cosas de la banda Nosotros también hasta ahora estamos empezando, pero pues digamos lo que me gustaría como dejar ahí claro es que hay que ser bien pernicente, pues si a usted le gusta el cuento meterse de lleno y hacer muy bien hecho tratando de mejorar cada edición, si hay graffiti, me acaba de hacer bandarismo y es hasta bueno porque es una esencia que tiene el graffiti pero pues me parece que a los gobiernos lo exageran mucho y quieren, no sé, como hacerlo ver a uno como el mal o cuando hay otras cosas por las que se ven preocupar más, que no, que uno esté pintando una pared ¿Saben que el tema de interés, temas serios, cosas serias a las que no le ponen cuidado y quieren hacerlo ver a uno como el malo? Uno sale y deja sus mensajes y sus cosas políticas y esas cosas